En la delicia de Maite cocinamos brocheta de pollo con salsa teriyaki Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Lo primero que vamos a hacer es limpiar las pechugas de pollo y trocearlas Como veis los trozos no tienen que ser ni muy grandes ni muy pequeños, un tamaño normal Si queréis podéis comprar la pechuga ya troceada Una vez que la tengamos troceada lo ponemos en un bol Y ahora vamos a añadirle nuestra salsa teriyaki Tiene que tener bastante salsa Y mezclamos muy bien Una vez que lo tengamos bien mezclado El bol vamos a meterlo en el frigorífico Para que coja bien el sabor la carne a teriyaki, la salsa teriyaki Lo vamos a tener aproximadamente dos horas Yo utilizo para las brochetas palos de madera Un truco para que no se os quemen cuando estén haciéndose en el horno Es ponerla en un bol como estáis viendo para que se hidrate bastante bien Una vez que haya pasado el tiempo que tenemos que tener en el frigorífico Nuestro trozo de pollo con la salsa teriyaki Pues ahora lo único que queda es ir haciendo nuestra brocheta Ir pinchando los trocitos de carne en nuestro palito Que también lo hemos humedecido Para que se haya hidratado bien y no se queme Dependerá de lo largo que sean los palos para la brocheta Pondremos más o menos trozo de carne Como veis los míos son pequeñitos Y solamente le pongo tres trocitos de carne Pero hay palos muchísimo más largos Y podéis ponerle muchísimo más Dejar un poquito de separación entre un trozo de carne y otro Que no estén muy pecados Porque si no, no se harán bien por todos lados Una vez que tengamos lista toda la brocheta La ponemos en una bandeja de horno Que yo la he forrado con papel de horno Y lo metemos a 180 grados precalentados Hasta que estén hechos y dorados Cuando lo tengamos listo Sacamos y espolvoreamos con nuestra semilla de sésamo Y ya tenemos lista esta deliciosa brocheta de pollo Con salsa teriyaki Para disfrutarla Una maravilla Algo muy, muy fácil de hacer Y súper rápida Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de las delicias de Maite Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información No te vayas todavía Que te voy a enseñar otra riquísima receta de pollo Apuntar que estos son los ingredientes Delicias de pollo Setas variadas Una cebolla fresca Dos dientes de ajo Un vaso de vino blanco Un vaso de agua 200 gramos de arroz integral Pimienta negra molida Sal Y aceite Salpimentamos las delicias de pollo En una olla Cristal Due Vitrinor de Majefesa Ponemos un buen chorreón de aceite E introducimos las delicias de pollo Para que se hagan por un lado Y por el otro Luego lo sacamos y reservamos En este mismo aceite Ponemos los dientes de ajo picado Y la cebolla picada Y pochamos todo un poco Una vez que tenemos todo pochado Añadimos todas las setas Y le damos unas vueltecitas Añadimos el pollo El vino El agua Y movemos Le ponemos sal Y mezclamos bien Para que coja todos los sabores Dejamos que hierva Hasta que espese la salsa Cocemos el arroz Como normalmente lo hacemos Una vez hecho Lo escurrimos bien En nuestra sartén Classi Nature De Vitrinor Ponemos un buen chorreón de aceite Y refreímos el arroz Que va a ser nuestro acompañamiento Una vez terminado con el arroz Solo nos queda emplatar Y así nos quedaría Nuestro pollo con setas Si te has quedado con más ganas De receta de pollo No te vayas Aquí tienes otra más Los ingredientes que vamos a necesitar Son 8 muslos de pollo Un pulvo de hinojo 3 dientes de ajo 4 patatas grandes El zumo de una naranja grande Y la ralladura de esta Un vaso de agua Vino blanco Media cucharadita de pimentón picante Una cucharadita de tomillo Sal Y pimienta negra molida Aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer Es exprimir el zumo de la naranja Si la naranja es pequeña Pues hacéis como ya he hecho yo Exprimid el zumo a dos naranjas Pelamos Y picamos los dientes de ajo Y picamos los dientes de ajo Hacemos lo mismo con el bulbo del hinojo Lo pelamos Le quitamos la primera capa del hinojo Que es como si fuera una cebolla Y luego lo picamos en cuadraditos También pequeñitos En una olla colocamos Un buen chorreón de aceite de oliva Y ponemos los muslos de pollo Para que se doren Cuando ya lo tengamos dorado Por una parte Le daremos la vuelta Para que se doren por la otra parte Una vez que los mulitos estén dorados Vamos a añadir El hinojo Y los ajos picados Salpimentamos Nuestros muslos de pollo Mezclamos todo El hinojo con los muslos Y los ajitos Ahora le toca el turno Al tomillo Al pimentón de vera picante Volvemos a mezclar Para que se haga un poco el pimentón Le echamos el zumo de naranja La ralladura de la naranja Por último Añadimos El vaso de vino blanco El agua Que tiene que estar Como veis Casi cubiertos los muslitos Mezclamos Mezclamos todo muy bien Para que se mezclen los sabores Y dejamos Que esto Se reduzca Hasta que quede Una salsa espesita Mientras que se van haciendo Nuestros muslos de pollo Vamos a pelar Y a cortar en rodajas Nuestras patatas Tal cual como estáis viendo Ahora mismo En el vídeo Vamos a ponerlo A fuego medio Bajo Porque lo que queremos Es que nuestras patatas Se cuezan No se frían Ya solo nos queda En un plato Vamos a poner Una cama de patatas Encima le vamos a poner Nuestros muslitos de pollo Y vamos a bañarlo Con nuestra salsa La salsa La podéis batir Para que quede Una salsa más fina Esto ya lo dejo Para el gusto De cada uno Y así de espectacular Quedaría Nuestros muslitos de pollo Con hinojo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!